Música Tan sabia es la naturaleza que nada existe por casualidad. Hasta el elemento menospreciado por el hombre tiene una función dentro del ciclo natural de nuestro planeta. Y si el ser humano común, sin darle a esta palabra una connotación despectiva, no ven cada elemento un valor, que vivan los artistas para encontrar la belleza y la grandeza donde otros solo ven lo simple. No se trata solo de nombrar la materia inerte, se trata de darle vida y significado para convertirla en narrativa. Hugo Zapata es uno de los grandes maestros que aún pueden contar su historia. Detrás vienen muchos que se han ganado un lugar y dejarán la huella que todo artista busca dejar. Pero aún hay oportunidad para ver una vida de arte a través de la vida de un maestro. En general yo tengo memoria de niño que yo coleccionaba piedritas a todas las partes donde íbamos, a los ríos, a los paseos. Yo siempre llegaba con piedritas y tenía una colección de piedritas en la casa sin ninguna intención, sino que me enamoraba. Con el tiempo después volví a ellas en la universidad a estudiarles su dureza, sus brillos, sus ritmos. Pero ya cuando me enamoré de la escultura, sin saber, yo veía que en la naturaleza estaba todo, todo. Que en las rocas hablaban, que decían cosas, que estaban interpretadas en un gran alfabeto del arte. O sea, ellas ya ahí, originalmente estaban expresivas, gestuales. Entonces yo empecé a mirar la naturaleza con esa intención de buscar en ella lo que sería mi obra. Yo veo la roca, me enamoro de ella por algo que tiene. Y hay una comunión cuando yo le intervengo entre la roca, el artista y sale la obra. Antes del hombre, la tierra ya escribía. En la roca yo encuentro unas cosas, ya me dicen unas cosas. O sea, antes del hombre, la tierra ya escribía. Predecía un gran derrumbe, un movimiento de la tierra y ya se rajan y hay filtraciones. Y cuando yo las cojo y las parto, encuentro esos hablares de la naturaleza. Seguir el camino del arte nunca será una decisión fácil de tomar. Hay obstáculos en su mayoría sociales que nublan el camino del creador. O por lo menos lo intentan bajo el argumento de un seguro fracaso. Sin embargo, ni la profesión con mejor reputación puede garantizar el éxito cuando la vocación y el amor están ausentes. Hugo Zapata siempre tuvo el apoyo de su familia para seguir libremente su camino, para no abandonar sus instintos. Por supuesto que no todo sería tan simple y la crítica se hizo presente. Y en parte la misma lo llevó a explorar una segunda opción. La arquitectura lo sedujo, pero hasta en ese camino encontró señales que redirigían su destino en dirección al arte. Mi papá era muy liberal y desde que yo estuviera estudiando, él no se preocupaba que fuera. Ni mi mamá, entonces ellos me dejaron. Cuando yo empecé a estudiar arte, a trabajar en arte, ellos me dejaban que estudiara eso. Después, cuando me gradué de arquitecto, y aquí en la finca hicimos una fiesta, se acerca mi mamá y me dice, mi hijo, yo le entregué ahí el diploma de arquitecto y ya le puse, mi hijo. Mis amigas y mis hermanas hablaban mucho de mí, decían, pobrecita Elia, el mayorcito le salió artista. Porque ser artista era una profesión que no producía. Inclusive eso me hizo entrar a arquitectura, porque arquitectura era más productiva, digamos. Y yo entré a arquitectura, me gradué de arquitecto, pero hice solamente dos casas. Además la arquitectura me regaló las primeras herramientas. Cuando íbamos a estudiar un sitio para hacer una obra, estudiábamos el viento, el sol, la tierra, las visuales. Eso me regaló a mí mucha arquitectura, la relación del hombre con el entorno, con el paisaje. Y a mí ahora después se volvió más hacia afuera. Y hacia pequeñas cosas también que me dicen cuentos. Cada paso en nuestras vidas tiene un sentido. Sin darnos cuenta, hasta los tropiezos cumplen su papel en el aprendizaje que posteriormente nos enseñará por dónde debemos transitar. Cuando se toma la decisión sobre el oriente que debemos seguir, llega de igual manera la responsabilidad de construir cada huella que debemos dejar. La obra no solo es una materia, es un concepto tangible fruto de la inspiración. Objetivo o subjetivo ante el espectador, pero clara y vital desde la mirada del creador. Y si de inspiración hablamos, es posible que el artista no decida de manera autónoma cuál será la suya. Es posible que haya estado siempre presente sin saberlo. La serigrafía fue la manifestación inicial de Hugo Zapata antes de que la piedra mágica se cruzara en el camino del artista. En el comienzo mi trabajo era serigrafía, el arte serial. Estas son imágenes de mi trabajo en esa época. Lo fui haciendo inspirado en la naturaleza sin saber. Aquí hay una obra muy relevante que se llama Limo, que está en la naturaleza sin saber. Entonces tiene una grieta y unas formas que parecen piedras. Yo amarraba las figuras, las metía como en cajas. Aquí están las cajas de bronce con la roca dentro. Yo hacía unas obras de estas y después me aparecía la relación con la naturaleza. Esta, por ejemplo, fue una caja de hierro adentro de base bronce y el óxido se empezó a oxidar y apareció este paisaje como la Amazonia, como el verde del paisaje de la Amazonia. Entonces se llama Lingote y está contenida ahí la naturaleza. Aquí están, esta es la original de todas, cuando ya empecé a trabajar lo tridimensional. Después siguen estas cajas con la piedra adentro. Esta es la relación con el comienzo, el origen. La exploración del artista siempre estará presente, aun cuando la obra madurado será constante la búsqueda del paso a seguir. La mente del creador es un juego de ideas y pulsaciones que buscan ver la luz. La materia es el fin de la creación, la idea dotada de vida. Hugo Zapata ha visto siempre la naturaleza como la verdadera obra de arte y ha sido la misma naturaleza la que le ha mostrado el camino. Casualidad o coincidencia, las formas ya están y llegan a él para revivirlas. Como si de un mensaje divino se tratara, la luz fue el acertijo hacia las formas tridimensionales, pero la seducción de un santico descifró el mensaje e hizo más claro el camino. Un día me entró la idea de lo tridimensional, trabajando una obra rompí un papel y la luz dio así como en las arrugas y me interesé mucho por investigar lo tridimensional, hasta que una vez llegué a Bahía Solano. Bahía Solano era el sitio donde yo iba a pescar y había una familia que me había adoptado, la familia de Mamachepa. Ellos eran mis amigos, la familia Lemus, que eran los dueños de una zona de Mecana. Unos indígenas, unos negros, muy fornidos, muy fuertes, muy bonitos. Y había uno entre ellos que era medio cobrizo, que era un burro, llamaba Adrián. Entonces yo le dije un día, ve, ayúdame a conseguir piedras como esta, volcánica, parecidas como a esta. Yo me demoré seis meses, cuando volví, más o menos a 50 metros me gritaba, ¡Huguito, Huguito, te encontré un santico, te encontré un santico! Y llegamos a su casa, a su carrera de brujo, estaban colgadas patas de conejos, de venados, cosas de brujería. Y tenía entronizada una piedra, que yo la vi, me quedé palmado, te encontré un santico. Y es mi primera escultura. Esa escultura parece hecha por el hombre, parece tallada por el hombre, de dibujar, pues todo, hay unas figuras dibujadas. Yo las llevé a la universidad pensando que era un encuentro arqueológico. Y la universidad me dijeron, no, eso es hecho por la naturaleza. Ahí me afirmé yo más que el arte está en la naturaleza, que hay unas geometrías, unos volúmenes que expresan algo. El santico fue el mensajero, la piedra al cuerpo y la naturaleza a la inspiración. Es difícil afirmar que el destino está escrito y no se puede cambiar, pero sería osado desconocer por lo menos que la vida nos da señales y es decisión de cada ser humano dejarlas pasar o interpretarlas. La convergencia existente entre el hombre y la materia en esta historia ha dado vida al artista y a su obra. Cada piedra para Hugo Zapata parece esconder su propio mensaje, su propia vida que se hará tangible sólo cuando ella lo decida. La que más me regala, con la que más me entiendes, con la piedra. Yo las mantengo en un sembrado de piedra gigantesco. Yo les digo a mis amigos que yo voy caminando y de pronto veo una piedra. Yo les digo, hoy te tocó querida. Están dos años ahí y a los dos años le encuentro algo. Cuando la cogí, la puse ahí y yo... Algo me atraía, pero no sabía que cuando algún día la vi, ¡tah! Hoy te tocó querida. Hugo Zapata, la piedra y el artista que encontró la vida escondida en ella. Cuando el mineral habla, nace la obra. Hugo Zapata respondió desde niño al llamado del artista. El camino trajo un gran periodo de exploración donde además de la manifestación artística personal, estuvo presente en la academia y otras experiencias. Pero el artista es un creador y como tal siempre primará la manifestación hacia lo tangible. La piedra llegó a su vida para definir su obra. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Quién sabe? Tal vez lo estaba esperando como apareció el santico del brujo Adriano. Pero esta vez fue la lutita la que se atravesó en su camino en el momento indicado. La inspiración que en su vida ha representado la naturaleza tomó forma de piedra. Pero no de cualquier piedra, de una con propiedades muy particulares. Yo siempre donde iba, buscaba en las piedras. Pero allá, cuando fui donde Luis Fernando Sea, donde Germán Castro Caicedo, fui a visitarlos a una pinca. Cuando iba caminando, de pronto cogí una piedrita esta y la partí. Y era oxidada por fuera y negra por dentro. Y me pareció tan especial. Me la traje para la casa, la pulí, me dio este brillo y el óxido por fuera. Ya me fui para allá a buscar piedras más grandes y encontré más y más. Y de pronto me encontré en el evento que me permitía a mí, como para un chelista, el chelo. Encontrar cómo suena. Yo me encontré todas esas rocas, me las he ido encontrando y las sigo buscando, que me dicen cosas, me permiten hablar, me permiten sonar como un chelo. Se llama lutita. Es una roca sedimentaria que se va formando por aglomeraciones. Con el tiempo ella va creciendo, va creciendo. Los óxidos la van creciendo y sigue, y adentro negra, negra. Y afuera óxidos, óxidos. Entonces yo trabajo con los óxidos de afuera y el negro de adentro. Esta es con basalto, que es otra roca volcánica. Y también trajo mucho el cristal y el hierro. No, el estilo es mi gestualidad, es mi expresión. Es todo lo que yo tengo adentro, lo expreso en la piedra. Pero el estilo es un estilo abierto. Hay una poética en general de una cosa amable con la gente. Una vida de arte y piedra tal vez pueda definir a Hugo Zapata. El artista forja su destino hasta donde puede, o así pareciera, pues solo la difícil decisión, en ocasiones socialmente cuestionada, de ser artista trae consigo la incertidumbre de un futuro próspero. Al igual que creador y explorador, el artista también sueña. Y seguir sus sueños puede ser la clave de la felicidad y, a su vez, de forjar ese camino próspero con el arte como horizonte. La obra siempre será la mejor carta de presentación para un creador. Hugo Zapata ha puesto su nombre en lo más alto del arte y su trabajo se reconoce más allá de las fronteras de nuestro país. La obra pública ha llegado a diferentes partes de Colombia. Si quisiéramos resaltar parte de este legado, hay obras cuyo significado permanecen con su vivo mensaje. Hubo un concurso de escultura para el aeropuerto José María Córdoba, concurso internacional, yo vi los ganadores. Y la obra mía fue una propuesta de unos arcos gigantescos que tenían que ver con la idea de pasar, de salir, de viajar. Y esos arcos, digo, señalaban el paisaje. Entonces, los pórticos no son tales pórticos, son dibujos contra el cielo. Son unos dibujos que muestran un momento del paisaje. Afid es una obra muy importante en mi transcurrir del arte. Ahí Juan Felipe Gaviria, que era el director de Afid, me dijo, zapata, háganos una obra para la universidad. De pronto encontré que la gente se reunía. Entonces me encontré, tío, un lugar de reunión. Me puse a mirar y a buscar e investigar y encontré el agora. En todas las culturas hay agora, son sitios de reunión. Ahí iba a ser el sitio de la iglesita de Aten. Cuando yo le dije a él aquí, hombre, pero iba a ser la iglesia, hagámosla ahí. Y me dijo a Felipe. Es un sitio de referencia. Me llaman la plazoleta de los estudiantes. Ahí dan conciertos. Ahí, por ejemplo, hay una clase de danza. Y ahí van los muchachos a estudiar. Se sientan en la roca. Son un lugar de reunión. Me propusieron hacer una obra para suramericana. Y yo me fui a buscar, se me ocurrió mirar, las minas de mármol blanco en Puerto Triunfo. Me fui a mirar allá y allá en el pico vi la obra. Estaba allá llena de huellas, de la lluvia, porque esos son como unos mármoles, que la lluvia va haciendo unas señales. Entonces, yo recuerdo la lluvia y la roca. Esa obra es... Los cristales que van son el recuerdo del agua que hizo las huellas en la roca. Me invitaron a hacer una obra en el edificio Mónaco, que es como una memoria, como una tristeza de lo que fue Pablo Escobar. Es más bien como una tristeza. Entonces, a mí se me ocurrió que toda la tierra en que ha pasado eso, donde hemos vivido, hacer como una geometría con el paisaje circundante, con toda la naturaleza alrededor. Entonces, dice, 100 bloques que recuerdan 100 personajes de los que... Inclusive la obra la pusimos en el edificio Mónaco, cubo por cubo. Entonces, venían un familiar de los que murieron, una hermana, la mamá. Y llegaron allá y yo les recibía la obra. Y la iba poniendo hasta armar un gran cubo de un metro por un metro, que lo enterramos. Lo metimos en la tierra, es muy dramático. Y allá se ve toda la historia de la tierra. Pero cosas de esas me han atraído. La naturaleza expresándose, gestual, diciendo cosas. Es difícil darle lugar acá a toda la obra de este escultor. Más de un libro se ha editado para poder conservarla solo en fotografías. La piedra y en especial la lutita ha sido el material por excelencia, pero otros, inclusive la técnica mixta, han estado presentes. La naturaleza le ha dado inspiración para crear y entonces pasan a tener relevancia otras series y obras. Cantos de la tierra, los tepuy, observatorios estelares, testigos, las flores, etc., etc. Todas cargadas de vida y narrativa. Es posible que hoy no tenga el mismo aliento para intervenir el material y para ello tenga un equipo de personas con suficiente conocimiento para ayudarlo. Pero el principio de la obra de arte es la idea que nace en la mente creadora del escultor y esa difícilmente desaparecerá mientras haya conciencia para soñar. Primero yo hacía directamente las obras. Con el tiempo ya me fui y me decían que para uno mover una roca de esas necesitas ayuda y para trabajarla. Entonces me he conseguido unos muchachos por aquí que hace 20 años los he ido entrenando. Son unos maestros, saben todo, y les gusta y lo quieren. Trabajan con mucho amor. Yo les dibujo encima de la piedra lo que quiero. Ellos van trabajando y yo vuelvo y les dibujo. Y van haciendo y vamos aquí. Si no estoy yo, se para la obra. Pero hay cosas muy accidentales que yo me encuentro. Por ejemplo, una vez llegué yo y estaba muy triste un trabajador que yo tenía que llamar a Hernando. Se había abierto la piedra que era muy grande y se abrió. Y él estaba muerto de la tristeza porque se había dañado la obra. Cuando yo llego y veo esa obra por dentro, esa piedra la tenía, una cosa hermosa. Digo yo, tranquilo Hernando, dos esculturas. No se puede ignorar el llamado cuando se nace con el don para crear. El camino en ocasiones puede parecer incierto, pero la duda es el primer paso para el fracaso. Pobrecita doña Elvia, el mayorcito le salió artista. Por cierto, no cualquier artista, un maestro, un gran artista. No, es que yo estoy como que me hubiera tirado al río y voy como en función del río, cogiéndome palos, pero ahora es la vida la que me va regalando. Pero yo estoy trabajando y voy. El río me va llevando, me va ajustando cosas, y nada donde pegaba y tal. Eso es lo más importante que me ha pasado. Yo me levanto y estoy pensando en arte. Siempre tengo las ideas en la cabeza y llego y trabajo.